Este martes a eso de las 6 de la mañana se alertó a la fuerza pública sobre un camión que se trasladaba de la zona sur a Pérez Celedón. El vehículo era conducido por un hombre de apellido Zúñiga Anchía y fue abordado a la altura de Volcán de Buenos Aires. En el automotor encontraron 15 estañones de aparente gasolina y cuatro cubetas de aparente diésel. Al realizar la revisión del auto no se cuenta con los documentos que acrediten la compra del producto, por lo que la Fiscalía de Buenos Aires adjunta a Pérez Celedón abrió una investigación. Se ubican dentro del automotor gran cantidad de recibos por cambio de diviso en dólares. Igualmente se indica que sobre esta misma situación hay un antecedente contra este mismo señor por los mismos hechos. Es por eso que la Fiscalía de Buenos Aires ha abierto una investigación en la que se está investigando el posible delito de utilización o la tenencia de material explosivo como son este tipo de combustibles. El organismo de investigación judicial tomó muestras que serán trasladadas al laboratorio. Precisamente se están remitiendo las muestras al laboratorio por parte del organismo de investigación judicial al complejo de ciencias forenses y esperaríamos en los próximos días que dictaminen una serie de aspectos importantes para efectos de la investigación y del delito por el cual se está investigando a este señor de apellido Zúñiga Ancheo. El transporte de combustible en estañones es prohibido. El transporte de este tipo de combustible en estañones está prohibido por la ley precisamente porque los recipientes en los cuales se transporta no son idóneos y precisamente lo que sanciona el delito por el cual se está investigando al señor referido lo que señala es que el que tuviese o transportar material que pudiese generar una explosión que obviamente podría atentar contra la seguridad común y poner en peligro sobre todo vidas humanas. Es por eso que el Ministerio Público se ha preocupado dentro de toda su línea de persecución penal en el caso de Pérez Celedón de investigar este tipo de causas y sentar los precedentes. El caso se mantiene bajo investigación.